Una de las definiciones de la política es el arte de cambiar de opinión de acuerdo con las circunstancias. Si en algo se parecen a Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro, es en esa capacidad para adaptar el discurso a lo que venga, sin memoria ni remordimiento. Para ellos la política es un eterno presente, lo cual los hace muy eficientes en su forma de sobrellevar el día a día y muy inestables para construir futuro. Amigos, ambos llegaron con grandes expectativas, entre otras cosas porque siempre dijeron lo que la gente quería escuchar y han ido dejando en el camino, empedrado de promesas incumplidas. El presidente anunció que viene el fin de semana a revisar el avance de la presa de Zapotillo. En realidad no hay nada que revisar. Lo que tiene que analizar es qué hacer con una obra que está a medias y cuáles son las opciones posibles. A saber, 1. Terminar la presa con una cortina a 80 metros. Esta, que ha sido la salida política más recurrente, tiene algunos inconvenientes no sencillos de resolver. El primero es que la capacidad de captación no asegura agua para tres destinos, Guadalajara, León y las ciudades medias de Los Altos. El segundo es el costo, pues modificar la estructura de la presa para dejarla a 80 metros y construir los diques de protección para no inundar Temaca, es prácticamente el mismo que construir la 105. Tercero es que el riesgo de inundación no se quita con los diques. La segunda sería concluir la presa a una cortina de 105 metros. Esta opción implica inundar Temaca, lo que contraviene el discurso y la promesa de ambos en campaña. Para ambos tiene un costo político. Tercera, patear el balón. Si el cálculo del gase político es alto, la decisión podría ser simplemente abrir procesos de consulta popular, patear una vez más la decisión y concentrarse en habilitar la planta de bombeo de purgatorio para obtener dos metros cúbicos por segundo más de agua para la ciudad usando la ya construida presa del Salto. Cuarto, no decidir nada. Aunque es poco probable que el presidente venga a no decidir, que no pase nada siempre será una opción en un gobierno marcado por la obstinación y la ineficiencia. La buena noticia, dentro del desastre que ha sido la administración de los alfaristas en tema de agua, es que tendremos certeza sobre lo que nos espera. Si la decisión, sea la que sea, no se plasma en el presupuesto de 2022, podemos olvidar el apoyo del gobierno federal, al menos por tres años más. Así las cosas, Jalisco.